Gracias, Presidente. Sandra Aguilera de Grupo Larza Comunicaciones. Antes que nada, quiero darle las gracias a la Secretaria del Bienestar. Nos han atendido muy bien, junto con Lidia Arce, acerca de los adultos mayores. Muchas gracias. Presidente, le quiero dar dos noticias. La primera es que en la Cámara de Diputados aprobaron casi por unanimidad la Ley de Salud que refiere que para poder hacer cirugías plásticas tienen que ser doctores con la especialidad de cirugía plástica certificada. Agradezco a usted y al secretario también, López-Gatell, por habernos apoyado. Y a los diputados Emanuel Reyes Carmona, Nacho Mier y Santiago Krill, que se solidarizaron con la causa, la cual ahora va a pasar a la Cámara de Senadores. Y por otro lado, le quiero informar que estoy muy feliz y muy agradecida porque capturaron a una de las personas que por tres días me tuvo privada de la libertad en el 2021. Ella es María Eugenia N., quien pertenece a la Red Luna, ubicados en satélite, quienes ya llevan varias muertes. Me inyectaron algo donde perdí el sentido por tres días. Y gracias a Dios, a usted, a los médicos, a las oraciones de todas las personas, muchas gracias, pues pudieron salvar mi vida. Por cierto, no me operé las costillas, como lo dijo Irving Pineda y Carlos Jiménez. Invito a mis compañeros a no especular y menos en asuntos de salud, como usted, Presidente, también lo ha pasado. Desde enero del 2021 no hacían nada en la Fiscalía, estaban coludidos con los secuestradores. Sin embargo, cambiaron a los fiscales para quitar la corrupción y ahora sí caminan las cosas. Agradezco por este operativo a la Fiscalía General del Estado de México, al licenciado José Luis Cervantes, al vicefiscal Rodrigo Archundia, al fiscal de Catepec, Javier Ocampo, y por supuesto al Ministerio Público, Michelle Mendoza, quien me ha acompañado en este proceso, junto a la licenciada Teresa Ferrar. Y no puede faltar al Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, quienes están haciendo su trabajo conforme a derecho. Le quiero solicitar, por favor, Presidente, que refuerce mis medidas de seguridad, ya que me empezaron a amenazar telefónicamente. Quiero preguntarle qué estrategia tiene su gobierno para que los ministerios públicos, Policía Judicial de las agencias del Ministerio Público, dejen de haber corrupción, ya que yo lo viví en carne propia. Y si el gobernador nos puede dar su opinión y qué ha hecho para bajar la corrupción y bajar la inseguridad en su estado, ya que sabemos que es uno de los primeros estados en seguridad. Y por último, quiero invitar a todas las víctimas de estos charlatanes para que me contacten por redes sociales para ayudarles, ya que tenemos abierta una carpeta con varias denuncias. Y próximamente haré una conferencia de prensa en el Senado de la República, donde el senador José Ramón Enríquez, de la Comisión de Salud, me ha invitado para hablar de mi caso y de todos los asuntos de salud que yo he estado promoviendo. Gracias, Presidente. Pues felicidades, porque se ha hecho justicia y es un ejemplo de que cuando hay perseverancia se logra que haya justicia. Sí, hay voluntad para eso. Qué bien que las autoridades judiciales del Estado de México actuaron, actuaron bien. Así también sucede en otros estados y no sólo del fuero común, también del Poder Judicial. No todo el Poder Judicial está podrido. Hay jueces rectos, mujeres y hombres, magistrados, ministros. No es así generalizado. Sí, general. Afortunadamente existen excepciones. Entonces, felicidades y vamos a seguir adelante. En el caso de Yucatán, pues es un ejemplo porque Yucatán es de los estados… No, es de los estados, es el estado más seguro de México. No de ahora, ya llevan tiempo así. Y nuestras felicitaciones al pueblo de Yucatán y a sus autoridades y desde luego al gobernador Vila. Y así queremos ya concluir, porque nos queremos ir a desayunar. Gracias.